Oh, vaca Vaca rumana Oh, oh, oh Adiós despacito Vamos a caer, te cuido Ay, chete ¿De qué es? ¿De qué es? Esto es afuera de la ciudad de de Timichuara Es que no, tantas No recuerdo esas calles ¿Está muy guiando? No, estoy colocando mi video de gran forma Estamos yendo al aeropuerto a recoger a la Coney Pero nos hemos perdido Porque Adriano viene de acá hace como 8 años Ay, ay, ay ¿Estás segura de cómo está acá? ¿Estás segura de cómo está acá? ¿Estás seguro de que está aquí?